¿Qué tal, amigas y amigos de la Tele Tuya? Nosotros seguimos acá, desde el epicentro de la productividad del Estado portuguesa, Expo Portuguesa Productiva 2022, y para nosotros es un enorme placer tener en nuestra señal, en nuestras pantallas, al gobernador de la entidad de portuguesa, Primitivo Sedeño. Gobernador, un gusto saludarle. Bienvenido a nuestras pantallas. La cámara es suya. Hay un lema que me encanta, ¿no?, de esta entidad. Portuguesa lo tiene todo. ¿Cómo se relaciona eso con esta Expo Portuguesa Productiva 2022? Bienvenido. Bueno, sí, primero que todo, agradecer a todo el equipo de este importante medio que agradecemos su presencia, de verdad. Valoramos el esfuerzo que están haciendo por estar en Portuguesa. Y bueno, Portuguesa lo tiene todo. ¿Por qué lo tiene todo? Mira, vas a tener la oportunidad, por lo que escuché aquí con el equipo nuestro, de estar en Portuguesa y de visitar el Estado, de ir a sus sitios turísticos, de ir a sus zonas. Portuguesa es un Estado que tiene zona fría, donde produce café, por ejemplo, y tiene zona llano, llano. Tiene el Santuario Nacional donde está la patrona de Venezuela. Además de eso, tiene grandes riquezas naturales. Tiene extensiones cultivables con excelentes sistemas de riego. Tiene parque agroindustrial. Tiene grandes ciudades como Araure, Acarigua, Guanare, Turén. Además que nos permite, aparte del clima agradable, nos permite tener cantidades de agua tan necesarias para la supervivencia del ser humano. Por eso decimos que Portuguesa es productiva, es muy ganadera, es de mucha sembradía, de muchos rubros, de diferentes rubros. Entonces, por eso decimos que Portuguesa lo tiene todo. Y por ello, por ahí pasa también el objetivo, la visión y la misión de esta Expo Portuguesa productiva, ¿es así? Sí, por supuesto. Hemos logrado en esta Expo potencializar el crecimiento que ha tenido el Estado. Además que debemos decir que es uno de los pocos Estados que ha crecido, a pesar de la situación que ha vivido el país, que todos la conocemos. En Portuguesa se siguen construyendo plantas, torrefactoras, plantas para procesar harina precocia de maíz, plantas trilladoras de cereales, de granos. Portuguesa de verdad que ha tenido, ha experimentado un crecimiento. Por eso esta Expo que hoy aglutina más de mil marcas acá en territorio portugueseño, portugueseño específicamente en Araure, Araure y Acarigua, que son dos ciudades hermanas, pero que estamos en Araure. Entonces, tenemos mil marcas que se distribuyen en todo el territorio de Venezuela y que la gran mayoría de esas marcas son hechas en Portuguesa por todos los consorcios. Recordemos, yo he venido diciendo, Portuguesa tiene las más grandes torrefactoras del país, que por razones no puedo dar sus nombres, pero en la Expo lo van a poder ver, ¿no? Y que tiene el mayor número de centrales del país. Pocas gente sabe que Portuguesa tiene el mayor número de centrales azucareros del país, pero además de eso tiene la industria harinera más poderosa, 24 para ser más exactos, y además tenemos el mayor número de silos almacenadoras y plantas procesadoras de arroz y todos los derivados. Hay algo, un eje muy importante en esta exposición, en esta feria, para llamarlo feria, porque es al mismo tiempo una fiesta, gobernador, es la cooperación del capital público con el privado. Es decir, muchas veces cuando vemos los logos, gobierno del Estado portuguesa, creemos que es un evento enteramente del Estado o del gobierno. Esa cooperación capital público-privado la podemos encontrar también en esta Expo. No, por supuesto. De hecho, la Expo es importante, es la única Expo autosustentable del país. Tan autosustentable que a la Dirección de Desarrollo Económico le van a quedar unos recursos a esta Expo. Eso ha sido uno de los más grandes logros de esta Expo. Pero además de ello, mira, el sector empresarial, comercial, emprendedores, ha sido realmente vital. Y ahí están sus estanes, una belleza, la inmensidad, sé que ya la han caminado ustedes. De verdad que es algo increíble cómo en un momento tan difícil podemos mostrar esa nueva Venezuela, que es la que tú quieres, que es la que nuestro equipo quiere, que es la que todos queremos. Una Venezuela que genere empleo, que genere riqueza, que genere bienestar y que nos permita a todos vivir bien. Eso es portuguesa. Eso es Venezuela porque yo considero que lo peor pasó. Y de acá en adelante todo lo que hemos vivido nos está sirviendo de mucha experiencia para poder ser más competitivo, para poder ser más rendidor y por supuesto cuidar cada cosa que logramos o cada centavo que conseguimos con el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestra intelectualidad y de nuestra, de esa capacidad de ser venezolano. Porque el venezolano es echado para adelante, trabajador. Cuando tú decías portuguesa lo tiene todo, empezando por su gente, que es maravillosa. Hoy es viernes, segunda jornada de esta exposición. Hoy es viernes 2 de diciembre. Y coincide también, quiero hacerle esta pregunta, gobernador, para ir cerrando, pero coincide también con su juramentación al frente de una entidad como la de portuguesa. Decimos, se celebra su primer año de gestión. Un breve resumen de esa gestión. Usted es como un portuguesenio de pura cepa, vamos a llamarlo así. Sí, señor. Bueno, sí, estamos cumpliendo hoy un año de nuestra juramentación, de nuestro juramento. Y a un año, ustedes han podido ver a través de nuestras redes, tenemos uno de los gobiernos que se perfila como uno de los gobiernos que trabaja mucho por el tema de los servicios básicos. Servicios básicos que estaban muy deteriorados. Lo que más sufrió, el interior del país sufrió mucho con la situación. Y bueno, hemos venido trabajando casi 80 mil huecos tapados a la fecha. Hemos recuperado el suministro de agua potable en un 91% en el estado. Estamos colocando más de 90 mil luminarias LEG en las principales ciudades de nuestro estado. Y para el año que viene aspiramos llegar cero, que quede en cero. Pero además venimos trabajando en la recuperación de nuestros hospitales, de nuestro CDI, que ha sido muy duro. El tema que sufrió demasiado fue el tema de la salud. Estamos trabajando en el tema de la salud, en el tema social. No hay un gobierno que haya invertido o que haya logrado mayores resultados en agua potable. Reconocido por el Ministerio de Aguas, portuguesa, está de número uno en el tema del manejo de agua potable. El tema de los transformadores. Hemos colocado más de 400 transformadores, más de 255 pozos a la fecha. Y hemos construido un número de pozos nuevos. Hablaba de más de 80 mil huecos tapados a la fecha. Corredores viales de trabajo que están recuperados totalmente. Las ciudades de Araurea, Carigua, Guanare, tienen un nuevo rostro, tienen agua potable. Mira, el tema de los servicios, el transporte público, el gas, que era un dolor de cabeza. Seis, siete y ocho meses para que llegara una bombona de gas a la casa de una persona. Y en la mayoría de los casos, bachaqueada, como decíamos. Se acabó el problema del gas en portuguesa. Todo el gas que quieras, y el día que quieras se te lleva a tu casa. Entonces, hemos venido avanzando en el tema de los servicios. Ustedes ven esta infraestructura, ven todo este cuerpo de avenidas. No es porque es la Expo. Yo los invito a que transiten por todo Araurea, por todo Acarigua, por todo Guanare, por todo Turén. Y el autopista General Páez es donde se vinieron, por donde vinieron. Estoy seguro que es la autopista donde menos huecos consiguieron. Desde allá de donde ustedes vienen, hasta nuestra Expo Portuguesa Productiva. Ustedes, qué bueno que coincida este 2 de diciembre con la segunda jornada de esta Expo Portuguesa Productiva 2022. Aprovechen nuestras cámaras para invitar a todo el pueblo, no solo del Estado portuguesa, entidades aledañas, entidades vecinas, para que se acerquen y vean la potencialidad de este Estado. Por supuesto, agradecerle a ustedes nuevamente su presencia acá, hoy en un día tan especial para nosotros, un año de haber sido juramentado. Tenemos la Expo más grande de Venezuela, tercera más grande de Latinoamérica, proyectando a portuguesa. Ya portuguesa no es el que produce más café, no es el que produce más caña de azúcar, no es el que produce más arroz o maíz, no. No, es el Estado que transforma el 64% de la materia prima que aquí se siembra. Es el Estado que en estos momentos tiene parte de los mejores servicios públicos del Estado. Y eso lo hemos construido entre todos, entre el pueblo, entre nuestra gente. Ey, afectos y no afectos. Es un Estado donde se gobierna para todo su pueblo, porque el día que nos eligieron, nos eligieron para gobernar para todos. Y bueno, Venezuela, cuenten con portuguesa. Aquí hay gente, trabajadores, emprendedores, agricultores, ganaderos, empresarios pequeños, medianos y grandes que están haciendo su aporte para que definitivamente esta recuperación del país llegue a todo. Para esa Venezuela que todos queremos. Esa Venezuela donde nadie tenga necesidad y que todos podamos conseguir lo que nos gusta al precio que nos gusta y en el momento y la hora que la necesitemos. Hacia allá vamos, porque estamos trabajando para eso. Y cuando digo trabajando, es el pueblo de Venezuela. Somos todo. Y portuguesa está haciendo su aporte para que eso sea una gran realidad. Muchísimas gracias, gobernador. Lo escuchaban, gobernador. Gracias a ustedes. Primitivo sedeño, gobernador del Estado portuguesa, aquí en la tele tuya. Seguimos en esta cobertura especial de la Expo Portuguesa Productiva 2022. Apenas es la jornada número dos. Esto es hasta el domingo 4 de diciembre. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, se despide usted Luis Peña. Los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Somos la tele tuya. Desde aquí, desde Araule. Desde aquí, desde Araule.